Buenas noches Buenas noches ingeniero Buenas noches compañeros Buenas noches Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos Gracias Gracias Permítame que estamos cambiando aquí el volumen Si no todo me suena bien fuerte ¿Me escuchan? Si en general Si se le escucha Va Ok Bueno voy a pasar lista En primer lugar Vamos a ver Ana Margarita ¿Dónde está por ahí? Buenas noches Acá presente Ya la vimos Solo que no me ha encendido la camarita Eso Va Ángela Ya la escuchamos por ahí Presente Buenas noches Ya le reconozco la voz Ajá Gracias Va Brian No sé si anda por ahí Brian Presente Perfecto Vamos a ver Edwin Antonio Anda por ahí Edwin Sí, ya lo vi Presente Ok Héctor Mauricio Héctor Mauricio No está Verdad Iris Licep ¿Se encuentra por ahí? Iris Presente Buenas noches Buenas noches Isaías Ya lo vimos por ahí Isaías Aquí estoy Buenas noches Eso Jasmine ¿Dónde está Yasmin? Presidente Ingeniero Buenas noches Excelente Juana Elizabeth Ah, ya me Ya me acuerde Cada vez que leo Su primer nombre Me acuerdo Elizabeth Tiene problemas Con internet Pero por ahí Está tratando De arreglarlo Vaya Perfecto Lester Presente Buenas noches Buenas noches Lucero Aquí estoy Ah, vaya Ok María Inés María Inés Ah, ya la vimos Por ahí Maritza Anda por ahí Maritza Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Norma Anda por ahí Norma 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 Me escucha Parece que no ¿Verdad? Ruth Annabelle Anda por ahí Presente Ingeniero Perfecto Wendy Anda por ahí Wendy Presente Eso Y me falta Zulma Anda por ahí Zulma ¿A quién le está Sonando una Campanita Por ahí Que nos está Delectando Con Una campanita A ver Zulma ¿Apareció Zulma Por ahí? No No está Zulma Por ahí Parece que no Vean Bueno Permítame Permítame Zulma ¿Ya apareció? No No vean Bueno Miren Vamos a hacer Un ejercicio De tablas Estructuradas ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan que Eso es lo que Estuvimos viendo El día viernes ¿Se recuerdan? Vale Necesito que Durante esta hora Nos vamos a poner Las pilas Ahí con Un ejercicio Que usted me va a tener Que resolver Ya le digo Cuál es Un momentito Se llama Tarea Tablas Estructuradas Se lo voy a Compartir Tarea Bye Es este que vemos Aquí en pantalla Miren No sé si se ubica Cuál es el que le pido Tiene los enunciados Aquí al lado derecho En rojo Miren ¿Me hace el favor De confirmarme Cuando yo lo tenga Listo? Ya Ya Bye Yo ya le había Hecho unos cambios Porque me puse A travesearlo Lo que necesito Es que Usted Con los conocimientos Adquiridos El día viernes Con la práctica Me comience a realizar Cada uno De estos enunciados ¿Verdad? Vamos a empezar Por el paso Número uno Que dice Crear una tabla Estructurada Así que no sé Quién se quiere ofrecer De voluntario Para que nos muestre Cómo haría una tabla Estructurada Sí Yo 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 sé que se muere Por participar ¿Verdad Ángela? Sí Sí Pero ahí Si yo Angelita No me falle Por favor Angelita Como tuve Inconvenientes Técnicos Entonces Entonces Me atrasaba Un poquito En eso Entonces Después veo La clase E intento Ponerme al día Pero la de viernes No es el caso Pero Es que yo necesito Que me participe Sí Yo sé Pero Ahorita Si no tengo Eso Ay Ay ¿Cómo hacemos? Pues Espérenme Quisiera bajarle De volumen Estos Estos Asuntos Y Bueno Ay Ángela No me ponga triste No Ingeniero En ese Sí La verdad Es que no Tendría que Ver la clase Y Y la de viernes No la recibió Cómo no Sí La recibí Pero ¿Se acuerda Que tenía el problema Con el Excel Que no tenía Todas las ventanas Todas las La verdad Es que no me acuerdo Pero bueno No Y me costó Volverlo a la normalidad Ah De veras No Sí Es que yo No sé Qué le pasó Bueno Ay Perdón Ok Espérenme Que Creo Que aquí Hay unos Controles De volumen Ay No me acuerdo Dónde Estamos Alguien Se acuerda Audio Setting Dice por aquí Yo creo Que aquí está Ya lo encontré Ángela Hábleme Diga Hola Uno Dos Tres Probando Hola Uno Dos Tres Probando Buenas noches Sí Aquí Aquí es El volumen De este asunto Estaba muy fuerte No Lo tenía muy fuerte Entonces por más que yo le bajaba el volumen por medio de las De la configuración de Windows No me bajaba Entonces lo tuve que hacer Por medio de la configuración del programita este Ok De El Zoom Bueno Ah pues nos va a ayudar Edwin Yo sé que Edwin nos va a ayudar Cuéntenos Edwin Ya hizo el primer paso ¿Verdad que sí? Sí Edwin 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 ¿Me escucha? Escucho Quería verificar Quería ver ¿Dónde está el cuadro? Es uno que mandé El propio viernes Si gusta Lo vuelve a enviar Aquí por Por el WhatsApp Lo voy a enviar de nuevo para todos Ahora solo déjenme encontrarlo Miren les cuento que ya estamos en la Ya estamos en la En la cuarta semana Ya esta es la última semana Señores Y van a continuar con Con el intermedio Pregunto Yo sí ingeniero Primero Sí voy a continuar Ah va Ok Sí yo también ingeniero Y a la misma hora En el mismo lugar Y es que paso Con el mismo ingeniero también ¿Cómo, cómo, cómo? Con el mismo ingeniero también Con el mismo ingeniero Espérenme ya lo envío de nuevo Se llama tarea tablas estructuradas Ahorita lo voy a poner en el WhatsApp Que queden por favor Ahorita ya lo envié ¿Me confirman? ¿Me confirman? ¿Ya lo vieron? Sí Marisa Vaya Edwin Ya lo tiene Edwin Para que lo abra Y nos Ayude a solucionar el primer literal Os voy a solicitar la ayuda de ustedes Quiero ver si es cierto que Estábamos entendiendo Lo que Lo que vimos el día viernes ¿Verdad? Que El tema fue acerca de tablas estructuradas Con este ejercicio Ahí me voy a percatar yo Si de verdad Estamos entendiendo Edwin ¿Nos ayuda? Sí Ahorita Bueno 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 ¿Cree que se va a tardar mucho? Edwin Tal vez Lester Nos quiera ayudar Si es que tengo problemas con la compu Pero que no me enciende ahorita ¿No me enciende? Dios mío Hay que ir a comprar una ya Una nueva Vaya Ah pues démosle chance a Ana Margarita 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 ¿Nos puede ayudar? Permítame Bueno Espérenme La vamos a Apinear Porque la veo bien chiquito El monitor Hoy sí Cuéntenos ¿Qué hizo? Bueno El primer paso Era crear una tabla estructurada Únicamente sombré el rango Y insertar lo que es una tabla El paso 2 Era aplicar Espera 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 Un momentito Un momentito Vamos por el 1 apenas Ok Ahora ¿Qué rango es el que está sombrío? Del A1 Hasta el K26 Quiero ver No K Menos 3 Permítame Permítame No será K23 Yo le doy 26 Sí 23 23 ¿Verdad? Ok 23 ¿Y cómo le quedó su tablita? Estructurada Ah Ya la vemos por ahí Correcto Sí Perfecto Margarita ¿Todos coincidimos con Margarita? Sí No hay dudas No hay problemas Preguntas No a ver Bye Gracias Margarita Bueno Puede parar de compartir Wendy ¿Nos podrá ayudar usted con el punto número 2? Que dice Ya le digo Dice Aplicar El estilo De su preferencia Ajá ¿Cómo hacemos eso? Wendy Pues No sé si voy a poder compartir Porque yo lo tengo desde el teléfono Voy a tratar Igual que Margarita Sí Permítame Bueno Ay 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 Ok Ahorita Ahorita vamos A ver Acá Acá Ya cuando se tiene lo que es Sombreado O Acá No tiene que sombrear No tiene que sombrear la tabla No lo tiene que sombrear Ajá Donde es donde dice Dar formato de tabla Y ya Elegimos Cual que nosotros Preferimos Ah ok Ok Perfecto Pero Pero no tiene que sombrear la tabla Simplemente se ubica en una celda Dentro de la tabla Y eso es suficiente Ajá ¿Verdad? Ok Va A ver Coincidimos Coincidimos con ¿A quién fue que me ayudó? Espérenme Que ya Ya se me escapó Wendy 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 Ya la vi Coincidimos con Wendy Sí Va Ok Muchas gracias Wendy Bueno Va Eh Vamos a ver Vamos a ver el punto número 3 Que dice Habilite Resaltar La primera línea Y la última columna Vamos a ver si nos ayuda Lucero Sí Ahorita Porfa Ahí nos cuenta que hizo Sí Este Me coloqué Bueno En cualquier parte de la tabla Sí Y Aquí tenemos las pestañas Aquí en diseño de tabla Aparece Este Todas las opciones Y aquí aparece Primera columna Por ejemplo La mía estaba descartada Entonces le coloqué Primera columna Y última columna Excelente Muy bien Muy bien Lucero Muy bien Así estamos bien Baje Muchas gracias Bueno Ok Vamos con El siguiente punto Que dice Agregue Tres nuevas filas Con los datos De su preferencia Las tres nuevas filas Se supone Que usted las debería De agregar Allá al final ¿Verdad? Después de La fila 23 Tendría que llenarme La fila 24 25 Y 26 A ver ¿Quién nos ayuda? Si no pues Yo puedo elegir A algún voluntario Por aquí No tan voluntario Tal vez Ruth Nos quiera ayudar Solamente permítame Si le entendí Lo que era Este punto del ejercicio Era agregar datos Que yo quisiera Que corresponde Obviamente Con los del ejercicio Sí, sí, sí O sea Soles de agregar datos Se le comparto Ok Tres nuevas filas Con sus datos Correspondientes ¿Pueden ver mi pantalla? Fíjense que todavía no Ya no tarda en caer La señal por aquí Se está cargando Es que viene en diferido Pero no había que insertar Había que insertar Tres nuevas filas Al final Yo creo que Ya las llenó ¿Verdad? Porque ya tiene Sí, ya las había llenado Pero yo recordaba Que al final Cuando son tablas No es necesario darle Y insertar Sino que Cuando solo tú Coloqué los datos Por ejemplo Esto Ya se crea la otra fila Me acordaba yo Sí, pero ahorita No vemos Por ejemplo Ah, como no ¿Verdad? Si es cierto Quiero ver Trate de llenar esa fila Quiero chequear Porque si las hice Solamente Y se crea ya Automáticamente Correcto Es más Allá hay una guía En la esquina Perdón En la esquina inferior derecha Se ve que está Una L invertida ¿Se acuerda que les hablaba de ello? Esta Correcto Muy bien Ok Muchas gracias Ok Vaya Todos estamos igual que Ruth Vamos al mismo ritmo Todos hemos completado el ejercicio Sí Vaya Lucero No, ingeniero Perdón Yo me quedé Este En lo de la Eh Resaltar Las columnas Perdón Ahí me Ah Vaya Si quieren nos comparte pantalla Para echarle una manita Ahí Camilo Qué Cállamos Vaya Cállamos Quiero Posimos Perdón, ingeniero, que me he trabado aquí un poquito, un momentito. Vaya, vaya, está bien. Vaya, ya tenemos su pantalla. ¿Cuál era su duda? Ah, me decía de primera y última columna, destacar la verdad. Ubique su celda activa dentro de la tabla, por favor. Cualquier celda, vaya. Ahora chequee la ficha diseño de tabla. Está ya al final, diseño de tabla. Después de ayuda, por cierto. Más, más, más a la derecha. Ahí está, arribita, diseño de tabla. Active la ficha. Ya la activó, Marisa. Quiero ver, denle un clic a diseño de tabla. Ahí está justamente en diseño de tabla. No le ha dado clic. Ahí acaban. Me dijo, oye, diseño de tabla, perdón. Diseño de tabla, ahí quedes en diseño de tabla. Ya le indico, es que no alcanzo a ver todavía el cambio de ficha. Tiene que presionar sobre diseño de tabla. Sí, acá lo hice ya. Diseño de tabla. Ahorita sí. Vaya. Entonces, en el grupo, busque un grupo con nombre, opciones de estilo de tabla. Permítame, que necesito quitar esto. Perdón, que necesito mover esto para poder explicar. Me dijo, opciones. De estilo de tabla. El grupo, es un grupo. Le estoy hablando de grupo, no de comando. Sí, sí. Ahora, yo veo que ya las tiene destacadas, Marisa. Perdón, ingeniero. Yo entendía que lo que iba a resaltar era columnas. Exactamente, ya las tienes resaltadas. Es decir, la columna con nombre, código y bonificación, la veo en negritas. No sé si lo notas. Ah, ok, perdón. Ahí quizás donde yo me perdí y lo que yo creí era que tanto las columnas, verdad, iban a tomar otro color. Por el estilo que usted ha agarrado, es probable que el destacado solo sea negrita. Ah, ok. Pueda ser que con otro estilo le cambie de color. Me cambie de color. Ah, perfecto. Entonces, ahora sí ya entendí. Quizás no noto el cambio en el momento, ¿verdad? Sí, por el afán y el nerviosismo. Bueno. Pero sí. Gracias, ingeniero. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Ok. Vamos a ver si nos ayuda con el próximo punto. Habilite la fila totales. Nos va a ayudar. Yo sé quién se muere por ayudarnos, María Inés. Yo no estuve ayer, ingeniero. No, no, ayer tampoco. Yo no estuve ayer tampoco. El viernes. ¿Verdad que nadie estuvo ayer? No. Perdón. No, el viernes le envié un mensaje diciéndole que no iba a estar porque había, iba a una vela de una tía. Creo que sí, mire, es que yo recibo tantos mensajes que... Sí, me imaginé. Pero sí tengo la idea que me contó eso, ¿es cierto? Ah, entonces no recibió la clase, María Inés. No, es que cuando yo le escribí ya estaba en la vela. Por eso decidí escribir el mensaje porque ya estaba ahí. ¿Ya estaba yo dormido o cómo? Ya estaba en la vela y yo... Ah, yo pensaba que yo ya estaba dormido porque dije yo tal vez me escribía después de la vida. Yo ya estaba en la vela cuando le escribí. O sea, me conecté solamente para escribirle. Ah, ok. Bye. Porque no iba a poder estar. Ah, pues le vamos a ver. Zulma ya me participó, ¿verdad? No la escuchamos. No, ingeniero, pero sinceramente igual el viernes no estuve la clase completa y no la he podido ver. Pero se va actualizando con lo que estamos viendo con este ejercicio. Sí, lo voy siguiendo, perfecto. Bueno, ok, ok. ¿Nos puede ayudar, Yasmín? Yasmín, ¿dónde estáis? Que no te veo. Está dos veces y no me responde. Ah, no. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Yasmín. Sí, estoy ahorita siguiendo la clase, los pasos, pero el paso que sigue creo que no tengo muy claro cómo hacerlo. Ah, el que yo le pedí. Ajá. Pero estuvo el viernes, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Ya se le escapó? La verdad que sí, ingeniero. Ay, Yasmín. No me haga ponerme triste. Espéreme, Isaías, yo sé que usted quiere participar, pero lo estoy dejando los últimos pasos. Espérenme. ¿Y el que más le colabora? No, 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 es que a Isaías lo estoy dejando de último, cuando ya aumenta un poco el nivel de complejidad. Maritza, usted me puede ayudar con este paso, con el, quiero ver cuál era, le dije el cinco, ¿verdad? Sí, el cinco. Sí, el cinco. Ayúdanos, Maritza, por favor. Un momentito, ahorita les comparto. Bueno. Vale, cuéntenos. Ahorita, el paso cinco era, permítame, déjenme leer. El paso cinco dice, habilite la fila de totales. Ay, permítame. Habilite la fila de totales. Solamente eso. Solamente eso, ¿verdad? Sí, sí. Me posiciono acá, y en la celda K27, me aparece una flechita en la cual despliego, y acá me da las opciones de la operación, sería, ingeniero. Fíjense que no estamos interpretando bien el, el enunciado, porque el enunciado nos dice que solamente, oiga bien. Perdón, sueldos, sueldos, saquiera. No, 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 no. El punto cinco le está diciendo, habilite la fila de totales, pero ahí no le está diciendo que saque una suma. Perdón, sí, ingeniero, es que me pongo nerviosa cada vez que me toca participar. ¿Y por qué? ¿Y por qué se pone así? Porque quieras o no, da temor a equivocarse, y yo no hacer las cosas. Bueno, usted no se preocupe, si, si para eso estamos aquí, para estar aprendiendo, yo no estoy diciendo que todo ya se puede en todos los pasos. Pero es que, mire, si no los, si no los presiono de esta manera, no hacen el esfuerzo de aprender. Entonces, esa es una de mis estrategias, ¿verdad? Para, para que usted vea que es bien fácil, no es tan difícil como se ve. Oye. sí, sí, tiene razón ingeniero entonces según lo que entiendo perdón, entonces la fila de totales tendría que ser para todo, o sea para lo que es valores no, no, no vaya, ubíquese en la ficha diseño de tabla diseño de tabla la misma que le dije hace un rato sí, aquí estoy diseño de tabla ok, ahora fíjese que no alcanzo a ver todos los comandos, no sé por qué creo que no ha maximizado, ¿verdad? dele maximizar ahorita ya está maximizado lo único que yo le pedía era habilitar, oiga bien la fila de totales, por lo tanto era suficiente con que usted tuviera el chequecito justo a la par de fila de totales allá arriba en la en la en la ficha diseño de tabla denle un clic adentro de la tabla por favor que me que me pasó otra vez es que tiene la es que tiene la celda activa fuera de la tabla ay, perdón, perdón diseño de tabla ajá me pierdo aquí o sea, yo la seleccioné fila de totales ajá y estas dos eso era lo único que yo quería que hiciera entonces ya lo había hecho pero no supe cómo explicarse ah, es que ya le había dado un clic al chequecito ajá exacto sin querer queriendo ajá no, queriendo pero no 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 supe cómo explicarle ajá pero aquí aquí está ya miren sí, así la veo los totales ¿verdad? ok cómo no excelente muchas gracias Marita a la hora vamos con Edwin de regreso Edwin hoy sí ya está listo Edwin me escucha me confirma por favor Edwin Edwin no sé si no me escucha Edwin ahí lo buscan hay algo que le están tocando la puerta Edwin estoy tratando de buscar el cuadro pero se me ha perdido ¿y dónde se le ha perdido? yo lo mandé ya por el WhatsApp lo envié de nuevo lo envié el viernes y lo envié hoy busca el grupo de WhatsApp ahí es el único libro que yo envié hoy ¿y dónde se le ha perdido? ¿y dónde se le ha perdido? Lester Lester ya arregló su compu Lester 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 me escucha hola hola Lester Lester Brian Brian no sé si está por ahí Brian no sé si está por ahí Brian Brian me escucha se ha desaparecido vamos a ver de qué trata el punto número 5 dice en la fila de totales calcula el promedio de los sueldos vaya Isaías hoy sí vamos a ver y te le comparto pantallas excelente ahora sí ¿verdad? ahora sí ok es en la fila total calcula el promedio de sueldo así es en este momento como ya tenemos habilitada la fila de totales nada más nos vamos hacia el final en la celda J J27 y en este caso vamos a seleccionar la opción promedio y ya nos muestra el promedio en este caso de los sueldos ¿podemos ver el listado Isaías porque no lo vemos? ¿qué eligió ahí? me dijo promedio correcto sí ok muchas gracias Isaías ok ahorita dejo de compartir bueno todos coincidimos con Isaías o quieren un reprise todo bien todo bien va Lester ¿me escucha? ¿me escucha? Lester 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 your attention please ¿me escucha Lester? debido a fallas técnicas este servicio ha sido cancelado Edwin tal vez ahora sí Edwin hoy sí Edwin no puedo compartir ay Dios mío bueno y Ángela después de ver este este ingeniero sí necesito ayuda para no voy a compartir mi pantalla y quiero intentar hacerlo porque yo veo que los compañeros han compartido sus pantallas y les veo otras ventanas que yo no lo veo no sé si mi Excel es el que no está ahorita compártelo sí pero sí necesito ayuda y mucha está bien para eso le vamos a ayudar aquí vamos a ver vaya aquí esta es vaya estoy viendo el diseño de página ¿verdad? no usted ubique su celda activa dentro de la tabla ya la tiene adentro ¿verdad? no ¿cómo no? yo estoy viendo que sí va ok vaya dale un clic a la ficha diseñar no perdón insertar ah ok ok ahora de clic en tabla ahí nomás está cabal ok ahora simplemente de clic en aceptar oh ya gracias gracias espérese espérese que usted nos tiene que ayudar aquí con lo que hace falta no aquí tengo que hacer todo así que tengo que aprender todo lo que los compañeros han hecho bueno pero ahorita quedémonos con 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 lo que necesito que me ayude vaya ok dele un clic a la ficha diseño diseño allá al final está ajá vaya ahora no usted no está en diseño está en diseño de página perdón entonces sería ahí al final a la derecha 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 ahí arribita dice diseño cabal fíjese bien que ahí dice diseño diseño y aquí usted estaba señalando era diseño de página ok ahora póngale un chequecito la opción que dice fila de totales aquí cabal allá abajo que le apareció sí el total de 5.215.10 dólares pero le apareció en la columna de bonificación verdad sí es correcto y el punto número 6 que le está pidiendo le está pidiendo en la fila de totales calcula el promedio de qué el promedio de los sueldos el promedio de los sueldos quiere decir que usted tiene que ubicarse allí cabal ya ve ya ve que anda bien ahora hay una flechita a la par de esa celda correcto elija promedio asunto arreglado mire gracias ingeniero que haríamos sin el ingeniero ok gracias vaya dejo de compartir ¿verdad? sí sí por favor ok vaya ahora vamos a pedirle a alguien más que ya participó pues sí porque Edwin y Lester parece que tienen problemas ahí de comunicación Lester ya ya me escucha ya me puede responder tenía los audífonos desconectados ay Dios mío si yo veía yo le hablaba y le hablaba y no me contestaba decía yo ya perdió el sentido del oído decía yo vaya Lester nos puede ayudar con el número 7 solo que estoy desde el teléfono y no tiene una compo ahí enfrente sí solo que no puedo compartir pantalla ¿por qué no puede Lester? porque estoy conectado de teléfono pero estoy haciendo los ejercicios aquí en la compo ah no pero me puede puede agarrar el teléfono y enfocarme en la pantalla vaya solo que ese ejercicio no lo he hecho profe ah pues aquí le vamos a echar la manita vaya ¿qué le está pidiendo la número 7? le está pidiendo en la fila de totales calcule cuántos primer apellido existen ¿sí? ¿dónde nos tendríamos que ubicar? ¿en qué celda? en la B27 quiero ver déjeme chequear en la sí en la en la B27 porque ya agregó tres nuevas filas ¿verdad? correcto vaya un poquito más cerca el telefonito ahí estamos bien ubíquese entonces en la B27 ahí está apenas y la miro B27 no tiene que irse un poquito más abajo ah ya 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 sí sí vaya ahora en el listado de funciones me va a elegir la que dice algo de contar quiero ver no alcanzo a leer recuento 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 eso es todo ¿cuántos apellidos hay? 27 ¿verdad? 20 en este caso 22 porque no no he hecho las demás ah ok va pero ya ve le funcionó correcto gracias va ok vaya vamos con Edwin no sé si hoy si ya me escucha sí 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 le escucho ahí me está compartiendo ahorita ¿verdad? sí correcto vaya Edwin necesito que me ayude con el punto número 8 que dice agregue un nombre personalizado a su tabla ¿y cómo se va a llamar? ahí le dice en este caso espéreme en este caso le dice personal dice ah sí el personal cabal así se tiene que llamar la tabla vaya dale Edwin ¿dónde ponemos nombres a las tablas estructuradas? ah no lo que pasa es que no me la he convertido a tabla estructurada todavía Edwin vaya ok en la ficha voy a hacer en la ficha insertar insertar sí vaya tabla correcto tabla luego aceptar sí eso es todo ok espéreme que se tarda un poquito en verse el video suyo dice ahora no póngale ese rótulo verde póngale ahora no ok ok ahora tiene que ponerle un nombre a su tabla ¿dónde se le puede poner nombres a las tablas? allá en el extremo izquierdo dice nombre de la tabla y debajo de nombre de la tabla le dice tabla uno más arribita ahí en la zona de las debajo de la ficha ahí cabal ahí le dice tabla uno ¿verdad? tabla uno correcto ajá eso quiere decir que usted no le ha asignado un nombre a su tabla estructurada el enunciado nos dice que le asigne como nombre personal en mayúscula escriba personal en mayúscula ahora dé un clic afuera afuera de ese cuadrito eso es todo lo que tenía que hacer ponerle nombre a su tabla oye ok ya podemos parar de compartir bueno sigamos con el punto nueve verdad creo que vamos al nueve el punto nueve nos dice agregue agregue una nueva columna con el encabezado total apagar y calcule el dato correspondiente vamos a ver vamos a ver quién quién es la la que se muere por ayudarnos yo sé que Margarita nos quiere ayudar vamos a ver Margarita espéreme voy a ponerle ping a su pantalla pues porque si no la miro bien chiquita ajá cuéntanos tiene el micrófono apagado Margarita perdón ya agregue acá la columna en qué en qué número de columna metió la nueva perdón en qué letra de columna la metió L en la L correcto sí verdad en la L y dice que tiene que ser con encabezado total apagar correcto me va a costar un poquito porque va a ser solo con una mano ah ok total apagar ese sería el encabezado total apagar sí y dice que se calcule el dato me imagino que es la suma de sueldo de sueldo y bonificación no sé si estoy equivocada espérame déjeme chequear dice que calcula el dato de que de total apagar ¿verdad? sería ajá sí correcto es la suma de sueldo más la bonificación permítame pongo el igual porque necesito las dos manos vaya ok permítame ya va ya va bueno vamos a esperar el igual ajá sería el sueldo correcto necesito poner el más permítame bueno ahora sí más la bonificación correcto y automáticamente se hacen los demás híjole qué chivo vea ni siquiera hay que arrastrar porque el propio Excel hace el cálculo para toda la fila bueno muchas gracias Margarita muy bien la felicito yo sé quién me va a sacar de esta duda Isaías se llama que me ayude para el último punto sí ahorita ajá ajá la puede visualizar sí ya la vemos pues sí ahorita nos corresponde el 10 habilite segmentación usando los campos cargo y sucursal correcto le damos click a la a la tabla solo que y nos vamos a diseño correcto y ahora como lo que nos está pidiendo es la segmentación vamos a habilitarla en insertar segmentación de datos correcto correcto y en este caso nos está pidiendo que hagamos uso y sucursal así es seleccionamos seleccionamos los dos campos y la vamos a aceptar vamos a ver pero no la veo ahí está ya 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 apareció sí sí ok muchas gracias Isaías ok hay alguna duda con este punto es uno un poquito más difícil ¿verdad? ¿alguna duda por ahí? no no parece que no ¿verdad? Lucero me va a ayudar con el último punto hay que ponerle un poco no lo pude hacer no lo pudo hacer no sé cómo hacerlo pero ahorita comparto es que es algo que yo no he explicado ajá y me quedé ¿será que no puse yo atención? pero sí estaba con una a ver ¿quién ya hizo el número 11? sí espérenme 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 ah lucero déjeme consultar ¿quién ya hizo el número 11? ajá nadie todavía no nadie entonces vaya lucero compártanos la pantalla entonces vamos a echarle una manita muévase un poquito a la derecha para ver así de manera centrada la segmentación por cargo un poquito más un poquito más vaya lucero mire usted tiene dos segmentaciones en este caso las segmentaciones vienen siendo como los filtros ¿verdad? este mueva la segmentación de sucursal un poquito más alejada para que quede sola a la vista la segmentación por cargo vaya el enunciado le dice la segmentación por cargo solo la segmentación por cargo debe visualizarse en dos columnas no en dos no en filas le dice usted tiene la segmentación de cargo en una en una columna nada más es decir donde dice dir general departamento director de radio director general abajo de ahí donde donde está cargo ya lo logré le vamos a a seguir explicando a lucero pero que bueno me alegro mucho que ya lo haya logrado lucero estamos entendidos lo que estamos haciendo si solo tiene una columna yo quiero que en vez de que vea solo una columna todos esos botoncitos que ve allí en celeste los mire en dos columnas vaya usted lo que va a hacer es darle clic derecho ahí por donde dice cargo clic derecho vaya vamos a ver vaya hacia allá al final donde dice configuración de segmentación de datos a ver si tenemos algo por ahí no no está por ahí no lo veo déle cerrar a ese cuadro de diálogo vuelva a darle clic derecho y busque la opción tamaño y propiedades en la penúltima ahí abajo hoy sí vaya ahora en quiero ver déle clic ahí a propiedades quiero ver si está ahí un poquito más abajo por ahí por ahí por esa zona anda entonces déle más arriba ahí en posición y alto fíjense donde le dice número de columnas usted tiene una por eso que solo ve una columna me explico usted le tiene que poner dos y cierra el cuadro de diálogo ve ahora la segmentación por cargo qué chivo vea va el lucero muy bien ya ves que lo puedo hacer sí gracias bueno a ver la pregunta es para todos completamos el ejercicio todos los literales imagínese cuántas opciones hay ahí un montón de opciones que están bien escondiditas pero que solo si nos ponemos nosotros a inspeccionar a probar prueba error le llaman esto es como vamos descubriendo ciertas cositas que ni siquiera nos imaginamos de parte del excel verdad que sí porque este enunciado que decía que tiene que estar en dos columnas no en filas le decía sino que en dos columnas sonaba un poco como raro verdad ángela y lo peor del caso es que lo peor del caso es que decimos esto no lo ha enseñado el ingeniero y de dónde se saca eso si no nos lo ha enseñado es que señores yo necesito que también tengamos un poco de iniciativa en el sentido de investigar investigar como se pudieran realizar algunos pasos porque si están ahí como parte de los enunciados o de los pasos quiere decir que si existe esa opción verdad solo nos queda si es que yo no lo he mostrado o no he hecho un ejercicio con ese mismo enunciado nos queda investigar verdad porque hay muchas más opciones pero no les puedo decir todas porque no todas las ocupamos siempre algunas las vamos a ocupar y otras no verdad así que cuente mis ayudas cómo le fue con el ejercicio pues la verdad es que si se logró completar todos los puntos este último la verdad si no como no lo habíamos visto así de manera grupal igual tampoco lo había utilizado en ninguna oportunidad pero la verdad que este tipo de tablas nos resulta que es más fácil definitivamente y lo peor del caso es que tablas estructuradas nunca lo utilizamos no la verdad que no pero ya ve y Ángela cómo le fue yo estoy atrasada para abrir tengo que hacerlo complementar ¿por dónde se quedó? ¿por dónde se quedó? ahorita la única que hice ¿cuál? la que hicimos sí ¿y por qué se me queda Ángela? lo que pasa es que si me tengo que salir y entonces quiero ver la explicación porque si digamos que voy a la par entonces no voy a saber dónde están eligiendo los ¿cómo se llama? los los comandos o yo lo entiendo o sea después lo lo voy como repasando yo le sugiero Ángela de que si si usted siente que yo voy muy rápido o que usted va lento dígame mire ingeniero deténgase ahí quiero ver qué es lo que hizo porque yo no lo puedo realizar es que debería de hacerlo Ángela porque lo que pasa es que yo tuve problemas desde un principio entonces lo que hago es escuchar la explicación como para después aplicarla después me quedo un rato haciendo y seguimos así yo le aseguro que después de unas dos horas ya se le olvidaron muchas cosas no porque vuelvo a ver la clase en el video si el video el video vuelvo a ver y ahí voy ya esclareciendo estamos bien entonces ok gracias bueno miren y como van con los examencitos de la plataforma los están llenando es que eso es requisito indispensable no los pueden obviar a ver los demás hasta ahorita el día con la tercera semana muy bien muy bien ok espero que todos estemos siguiendo ese ritmo verdad porque si no se pierde ok señoras y señores hemos llegado al final no sé si hay alguna duda pregunta nada bueno entonces descansen pasen buenas noches nos vemos el día de mañana buenas noches compañeras buenas noches buenas noches descansen